Entre los santos del 14 de julio destacamos a la beata Angelina de Marciano, la fundadora de las hermanas terciarias franciscanas regulares. A los 12 años quedó huérfana de madre, hizo el voto de virginidad, pero su padre la obligó a casarse. Su esposo la sorprendió en conversación con un ángel de Dios y se quedó tan impresionado que la apoyó en su idea de piedad. Cuando se quedó viuda, Angelina distribuyó todos sus bienes entre los pobres y vistió el humilde Sayal de San Francisco, y fue seguida por otras muchachas. Pero el asunto este suscitó iras en muchos, que indujeron al rey a que las desterrara, a ella y a toda su seguidora. Se marchó a Asís, a visitar las tumbas de San Francisco y de Santa Clara, y allí surgió el primer núcleo de hermanas terciarias franciscanas regulares. Angelina, al sentir acercarse la última hora, su muerte, quiso hacer la confesión general. Recibió devotamente los últimos sacramentos y exhortó a sus hijas para que observaran fielmente la regla franciscana. Después de haberle dado la última bendición, pasó al lado de Dios. En 1492, al exhumar su cuerpo, fue hallado incorrupto. Lo colocaron en una preciosa urna, en un altar, frente a la tumba de la célebre mística franciscana Beata Ángela de Foligno. Y con su testimonio me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos aquí en Dioses y TV.